Kelames, la bestia, un león de gran tamaño, que habitó en el cráter de Gorongoro, y el Parque Nacional Serengeti, Kelames, también conocido con Trister. Nació a mediados de 2010 y se desconocen sus orígenes, pero se cree que fue nieto de los enormes machos a un rayo de una coalición de 7 machos que habitó en el Parque Nacional Serengeti. Kelames, era un macho de gran tamaño, y de melena negra y abundante que cubría, hasta su estómago, Kelames, se dice que tuvo dos compañeros, de coalición, a lo largo de su vida. Kelames se le conocía por ser muy inteligente, por eso a los científicos le costó pesarlo, por suerte pudieron, besar a su compañero. Llamado Blas, Blas era un león, de gran tamaño, aunque un poco más pequeño que Kelames, Blas, pesó más de 263 kilogramos, por lo que se cree que Kelames, pudo llegar en su mejor momento. A los 270 kilogramos, Kelames y su compañero, fueron machos dominantes por unos años, engendrando varios cachorros, hasta que Blas murió, a causa de conflictos con humanos, Kelames se hizo nómada. Recorriendo grandes distancias desde el cráter y Serengeti, Kelames desaparecía por periodos largos de tiempo. Incluso se creía que había muerto pero aparecía y desaparecía una y otra vez, el enorme Kelames, sería visto en 2019 prácticamente, sin melena. Esto se debía al estrés, ya que Kelames vivía en constante movimiento y luchando con otros machos, territoriales, a lo largo de su vida. Kelames dominó, varias manadas, y en sus últimos meses se apareó con varias leonas. Entre ellas una de las hembras de los poderosos machos, Rekenat fue una acción muy peligrosa, pero Kelames no resultó. Herido, Kelames moriría en abril de este año a la edad de tres años, Kelames tuvo una vida plena, llena de acontecimientos, larga. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! Gracias.